El presidente Lazo requiere el respaldo de 46 legisladores para bloquear una posible destitución en el juicio político en su contra. Desde el oficialismo aseguran que están cerca de esa cifra, a pesar del apoyo que la mayoría opositora obtuvo el domingo. Patricio Díaz tiene detalles de las posturas que podrían cambiar. El oficialismo requiere 46 votos para evitar una posible destitución del presidente de la república. Tarea que se ve cuesta arriba después de que la mayoría en la asamblea obtuvo este domingo un respaldo de más de 92 legisladores. Pero entre quienes votaron a favor de las nuevas autoridades, aclaran que eso no tiene nada que ver con el juicio político. Por ejemplo en Pachacuti, al menos cuatro asambleístas que respaldaron a Saquicela se desmarcan de un compromiso que incluya destituir al presidente. No existe acuerdo político en esa mayoría de elegir al presidente de la asamblea nacional, de ir al juicio político en contra del presidente de la república. Ya se resolverá, pero no por la fuerza de los votos nada más, sino que se debe resolver de manera motivada. Y en Izquierda Democrática, de los que apoyaron a Saquicela, Ramiro Frías votó el martes pasado contra el juicio y Marcos Molina estuvo ausente en la votación. Otros también anticipan que esperarán escuchar al presidente. Yo no podría decir que hay los votos, insisto una vez más, no creo que lo que pasó ayer refleje lo que va a pasar el día de la posible censura de destitución y esperaremos aquello. Así el oficialismo asegura que la votación sobre el juicio político no está definida ni tan inclinada como parece. Que las conversaciones siguen y son individuales con cada legislador para conseguir el número mágico que impida una destitución. Nosotros estamos cerca de ese proceso y vamos a terminar de conversar y cerrar en función de primero aquellos que no dieron su voto dentro de los 88 y otros legisladores que nos han comunicado que quieren conversar. Y con este escenario faltan menos de 24 horas para la sesión del juicio político. Los preparativos se aceleran entre las delegaciones de la presidencia y la asamblea en temas de seguridad y sobre las instalaciones. Mientras la búsqueda de votos de un lado y del otro continúa. Mientras la búsqueda de votos de un lado y del otro continúa.